El lunes pasado fue uno de los días más importantes en Inglaterra, pues además de que se celebró el Día de la Orden de la Jarretera, orden más importante y antigua en el Reino Unido. El rey Felipe de España y el rey Guillermo Alejandro de Holanda visitaron el país para ser investidos como miembros de dicha congregación por la reina Isabel. Para la ocasión, tanto Felipe como Guillermo estuvieron acompañados de sus respectivas esposas, la reina Leticia y la reina Máxima, y éstas además de dar muestra de por qué son consideradas dos de las royals más sofisticadas de la realeza europea. No obstante, algo que llamó la atención y disgustó a muchos de los fanáticos de la realeza española, fue que Kate no le hizo una reverencia a la reina de España, luego de saludarla en la capilla de San Jorge. Nos regalaron el encuentro más esperado del año junto a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. En el vídeo que te compartimos a continuación, se muestra a Leticia platicando con la condesa de Wesax, esposa del hijo menor de la reina Isabel, mientras Kate Middleton conversaba con la reina Máxima y la duquesa de Cornwall. A los pocos segundos, Leticia se acercó a Kate y ésta la saludó amistosamente, pero sin hacer reverencia, la cual es el gesto por excelencia de respeto hacia a un monarca. No obstante, antes de acudir a la capilla, ambas royals estuvieron juntas en el castillo de Windsor, así que muy probablemente la duquesa de Cambridge reverenció a la reina desde el primer momento en el que la vio. Además, el protocolo especifica que dicho gesto se realiza únicamente al ver al monarca por primera vez, así que no es necesario repetirlo en un mismo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!